¡Hola, hola! Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no para de dar guerra al corazón Me cansé de los ídolos quemados Porque ya no hay discurso que me pueda elevar Todos corren por llegar a ningún lado Y aunque viven engañados siempre van a conformarse Con promesas nunca cumplidas Que nadie me diga qué hacer con mi vida Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no para de dar guerra al corazón Volaré buscando otro punto de partida Volaré porque ya no hay tiempo para pensar Ya sabes que todo es prestado en esta vida Y lo poco que me queda todo lo voy a jugar Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino Gracias a Dios que no creo en nada No hay pecado o culpa en mi religión Gracias a Dios que me quema el alma Y no para de dar guerra al corazón No hay pecado o culpa en mi religión Y no para de dar guerra al corazón Y no para de dar guerra al corazón